Necesitamos música pero muy buena y muy arriba de Bolivia para que nos levante el ánimo en Bolivia. Realmente qué días, qué días, qué semanas, qué meses, qué años, qué dolor, cuánto dolor. Venimos mirando muy de cerca y con lupa y con, diría que con letra fina lo que viene ocurriendo en Bolivia. Creo que nos ayude mucho a complejizarlo y a pensarlo, Gaby, pero te voy a lanzar una hipótesis que ni siquiera la hemos hablado privado. Hemos hablado bastante, hasta esta noche seguíamos mensajeándonos y seguimos siempre con Gaby, minuto a minuto, porque no hay tiempo para descansar respecto a lo que va pasando en Bolivia. Pero la hipótesis que me angustia, Gaby, y le digo al resto de oyentes, es que en esta última fase hemos pasado de el golpe de Estado contra Evo, ya lo saben, todas y todos, pero luego en la etapa ya bajo el gobierno de Lucho Arce, hemos pasado de la estigmatización a la judicialización y ahora estamos en la militarización. Y son fases que están concatenadas las unas de las otras. No podemos entender la balacera contra Evo Morales si no hubiera habido una estigmatización y una judicialización. Es parte de un combo que lo que es cierto es que va subiendo la intensidad de la violencia contra Evo Morales, y quiero ser preciso, esta vez sí quiero hablar de Evo Morales, porque fue una balacera contra el coche de Evo Morales y iba gente que va a su alrededor y también sufrió esto, y que evidentemente es extrapolable a muchas organizaciones sociales y campesinas, no solo es la estigmatización vinculándola al narco, vinculándola a la corrupción, después fue la judicialización con una cantidad de procesos que siguen y siguen, y ahora lo último es militarización, es directo, es militar ahora, es una estrategia militar para frenar a cualquier otra alternativa que surja, que discuta, que discrepe de lo que está haciendo el actual gobierno de Luis Arce en materia económica. Realmente es muy doloroso porque el episodio de ayer, más coyuntural, es que Evo entró en una huelga de hambre, que como, si me lo permite Javi, en privado lo decíamos, coincidíamos mil por cien, Evo no hace huelgas de hambre para un TikTok, ¿eh? No, 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 no. Bueno, ya la hizo en su momento, en una discusión, siendo presidente, yo no llegaba a entender en esa etapa histórica, no me había descolonizado todavía lo suficiente para entenderla. Estamos en un momento donde el conflicto no sé hasta dónde nos puede llevar. ¿Qué lectura tienes, Gaby? Coincido absolutamente contigo, Alfredo. No solamente ya se trata de la persecución judicial, no se trata solamente de el que en cientos, miles de notas periodísticas, a los medios de comunicación, redes sociales, se trata de estigmatizar a Evo Morales, estigmatizar la movilización social, criminalizar la protesta social. El criminalizar la protesta social ya no solo no es, no podría ser jamás una posición de izquierda, sino que yo todos los días me pongo a pensar cuánto habíamos logrado en Bolivia avanzar en términos de derechos y cómo la criminalización de la protesta social es el freno más brutal que puede haber al avance de derechos. La criminalización de la protesta social, Alfredo, nos pone en un escenario en el que ya no es solamente imposible pensar en avanzar en derechos, sino que tienes que quedarte callado y sumiso, ese es el mensaje, callada y sumisa, si las políticas de un gobierno no te gustan, si las políticas de un gobierno te empobrecen, si las políticas de un gobierno te quitan lo poco que logras con muchísimo trabajo. Y claro, el quedarse callado y callada no es la naturaleza de este pueblo. Este pueblo boliviano se construyó en larguísima historia de lucha. Todo lo que ha conseguido el pueblo boliviano en términos de derechos, desde el voto para esas inmensas mayorías indígenas, mujeres, etc., se ha hecho con lucha, se ha hecho con demanda social, se ha hecho con movilización social. Entonces, yo siento ahí que el gobierno de Luis Arce en este momento lo que está haciendo es haciendo el trabajo sucio que aquí o en cualquier parte del mundo hace la derecha o la ultraderecha. El trabajo sucio de criminalizar la protesta social, de perseguir a los dirigentes sociales, pero además con una lógica y una teoría que no se llega a entender, Alfredo. Porque hoy, que siguen habiendo 16 puntos de bloqueo, Evo Morales ha entrado en una huelga de hambre exigiendo una sola cosa, diálogo. Un diálogo para resolver el tema económico, Gaby, entre otras cosas. O sea, digo, no es que pida diálogo para dialogar, para ver cómo se resuelve lo que le afecta cotidianamente a la ciudadanía boliviana, que es lo económico que no está yendo bien. Así es. Ha planteado dos mesas de diálogo, una económica y otra política. Y esto me hace mucho recuerdo, Alfredo, a los momentos en los cuales la gente tenía que movilizarse en contra de gobiernos neoliberales. Porque la gente se movilizaba pidiendo diálogo. Evo Morales hoy hace una huelga de hambre pidiendo diálogo. Ahora, el otro punto que tú tocabas, que es el de la militarización, el de la naturalización de que los otros, los indígenas, los campesinos, los masistas, las masistas que están en las carreteras, no son seres humanos normales, iguales que nosotras. Eso es lo que quieren normalizar todos los días los medios de comunicación, el gobierno desde vocerías como el ministro de gobierno y el ministro de defensa. Y cuando deshumanizas el otro, entonces cae perfecta la ficha de poder masacrar, de poder detener arbitrariamente. Hoy hay más de 60 dirigentes, personas detenidas del operativo que se hizo ayer en el desbloqueo de un punto de bloqueo que es para Otani, donde yo nunca en mi vida había visto tanta cantidad de policías, y no fueron solo policías, sino también policías militares, es decir, dependientes de las Fuerzas Armadas. Fue una actuación de militares y policías. Han pasado más de 24 horas y esas personas detenidas no han podido tener contacto con sus abogados, con la Defensoría del Pueblo, con nadie, con sus familiares, con nadie. Están aislados y no se los ha dejado ver, rompiendo toda la normativa penal de derechos humanos, etc. Entonces, claro, el camino es ese. Deshumanizo lo convierto al otro en una bestia a la cual hay que atacar con toda la fuerza del Estado. Y permítame una cosa más, Alfredo. No solamente que se está haciendo el trabajo sucio que haría en cualquier parte del mundo la derecha o la ultraderecha, sino que aquellos que le piden a Luis Arce mano dura contra esas personas a las que se deshumaniza permanentemente en medios de comunicación, lo van a dejar solo. Lo van a dejar solo cuando tengan que dejarlo solo. Ellos solamente están esperando que Luis Arce haga el trabajo sucio para luego tomar ellos provecho electoral posteriormente de todo lo que está sucediendo en Bolivia. Pero además, Gaby, desgraciadamente es que no tenemos que incluso ni siquiera hacer un recorrido largo histórico para saber lo que ya pasó. El golpe de Estado que interrumpe la democracia boliviana es hace dos días, el año 2019. Y ya sabemos lo que ocurrió. Mataron, hicieron todo lo que hicieron en ese momento. Por lo tanto, esa memoria fresca, como tú bien dices, a los que tienen responsabilidades de esta fase militarizante contra, no solo contra Evo Morales, sino contra parte del pueblo boliviano, porque han llegado a niveles insospechables. Yo de verdad que en el momento que escuché al ministro Castillo de plantear prácticamente justificando la balacera contra Evo Morales, haciendo más o menos recuentos como si fuera una película de Netflix que Evo había hecho, ¿qué? Para justificar los disparos cuando un ministro de gobierno justifica los disparos contra un expresidente. Chao, chao, democracia. Chao, chao, Estado de Derecho. Se cruzaron todos los límites, Alfredo. Se cruzaron todos los límites aceptables en un sistema democrático y en un Estado de Derecho en esas circunstancias que tú describes. Una persona que recibe 24 impactos de bala en dos movilidades, Evo Morales podría no estar hoy vivo. Y las personas que le acompañaban, la persona que estaba atrás, o sea, no es muy... Es una tristeza, es muy fuerte. Sus dos choferes. No, no, Franco Tiradores contra él y llega un ministro de gobierno, ministro de gobierno del actual presidente Luis Arce, y dice con toda la calma de que en el fondo ellos habían disparado antes y empieza a justificar estos disparos. Se cruzan todas las líneas éticas y lo peor, Gaby, es que no tenemos buenas noticias seguramente para la próxima semana. Ojalá, ojalá se conceda estas dos mesas de diálogo y desde acá hacemos un llamamiento con mucho respeto a la soberanía boliviana, pero con mucho énfasis a que, por favor, respeten derechos humanos y por favor se sienten en mesa de diálogo para evitar este bucle que no sé hasta dónde nos puede llevar, ¿no, Gaby? Así es, Alfredo. El diálogo, Luis Arce tiene que entender que el diálogo no es una muestra de debilidad, al contrario. El diálogo es una muestra de defensa de lo poco que queda de institucionalidad democrática en los órganos del Estado. Hasta aquí llegamos con lo que ocurre, como siempre, en Bolivia con mucho dolor. Un ratito más, todavía nos queda, de la pizarra. Un ratito más, todavía nos queda, de la pizarra. ¡Gracias!